Cristiano Ronaldo aprovechó el día libre para pasar el domingo en familia y se llevó a Georgina y a sus cuatro hijos a jugar a golf. Hasta ahí todo normal pero la fotografía que se tomaron y que tanto Cristiano como Georgina compartieron en Instagram ha servido también para avivar los rumores sobre un posible embarazo. En la instantánea Georgina parece lucir una incipiente pancita que no ha pasado desapercibida para sus seguidores. Un embarazo que de confirmarse sería el quinto hijo del futbolista Luso y el segundo con su actual pareja. Una Georgina que concedió una entrevista al medio británico The Sun en la que aseguró que lo que siente por Cristiano es más fuerte que cualquier otra cosa. Aunque no es fácil ser la pareja de alguien tan famoso no lo cambiaba por nada del mundo, añadió. Mantener viva la llama de la pasión siempre es un reto pero en la misma entrevista Georgina reveló que tiene un truco tan cómodo como romántico y no es otro que dormir con lencería sexy. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí!